Bueno, acá tengo el privilegio de Cristana, Pablo Medietti, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Todo bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viviendo el presente de Belgrano? No, la verdad que ahora con mucha tranquilidad, en el receso, por el receso hicimos una muy buena pretemporada, ya pensando en lo que va a ser el arranque, estamos a pocos días de volver a retomar el campeonato y la verdad que estamos con mucha ilusión. Se te ve por lo menos desde la dialéctica como que vos ejercés un liderazgo dentro del plantel. ¿Cómo lo tomás vos? Sobre todo por la gente que te sigue en lo que vos hacés, digamos, fuera del campo como adentro. Sí, a ver, uno por ahí son roles que les toca asumir por la experiencia, por la edad, por las características que uno tiene de su persona. Trato de tomarlo con la mayor naturalidad posible, muy normal y tratando obviamente de aportarle a mis compañeros lo mejor que pueda, lo más positivo para que sea algo bueno para el grupo. Caruso como entrenador, si bien tiene un perfil mediático muy alto, ¿cuál es el mensaje que transmite puertas adentro? No, la verdad que es un técnico que trabaja muy bien, es un técnico muy motivador, obviamente él es una persona muy carismática, a la hora de trabajar es muy serio y hay momentos en los que uno puede hablar y reírse y contarse anécdotas, pero bueno, es un técnico que inspira a querer ganar todo el tiempo y eso es lo que nosotros hoy estamos buscando. La última, un porte físico, a mí me recordó mucho a Palermo, viste que tenía, vos sabías que una la metía, bueno, ¿quién era tu referente en la vida real? No, a ver, uno de chico seguía mucho a Batistuta, ya lo he dicho en varios lugares, pero porque yo era chico y él me agarró en un momento en que él se estaba retirando y uno lo miraba mucho, pero trata de sacarle las mejores cosas a cada jugador, porque me gusta mirar mucho fútbol, así que en ese sentido por ahí no tengo un solo referente, sino que trato de sacar lo mejor de cada uno. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y a lo que viene. Dale, muchas gracias. Se viene Vegetti, va Vegetti, 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 prepara, apunta, fue, gol, 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 gol el Vegetti, el de Santo Domingo, Santa Fe, y en esta noche tan especial, se veía venir el gol, ahí estaba, Che Vegetti, deciros por la radio que esta es una hinchada, a 10 años donde quiera que esté, miles, miles de escabeciadores iban a buscar y llegó Vegetti, corrió y corrió Vegetti, se veía, se veía venir el gol y vino de la mano del gladiador, Pablo Ezequiel Vegetti gana Belgrano, gana el Pirata 1-0 Mitre.